Carerita muchachos, vamos Vamos muchachos Las locas ambiciones del hombre sobre la tierra Perturban sus sentidos, trastornando su existencia Si nada has de llevarte para que tanto desvelo El oro de este mundo no ha de servirte en el cielo No envidio a los que viven corriendo tras del dinero A mí me basta y sobra con lo poquito que tengo Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Lleva la otra, vamos Vamos muchachos Jesús fue traicionado por unas pocas monedas Al que entrega un amigo triste ganancia le queda Detrás de qué espejismos andamos sin darnos cuenta Persiguiendo la fama, el poder y la riqueza Más que una gran fortuna dos cosas quiero en la vida Tener las manos limpias y la conciencia tranquila Dios hay querer que nunca por el camino me pierda Y venda el alma al diablo por unas pocas monedas Gracias por ver el video Gracias por ver el video